hoy vamos a dar la primera vista al vivo y 20s y como pueden ver viene en esta caja bastante hermosa con unos colores muy tornasolados cuando les da cuando le da la luz directamente compatible en todas las bandas disponibles hasta el momento en el país porque no tenemos 5g y creo que en la mayoría de países de latinoamérica tampoco exceptuando algunos pocos y aquí podemos ver las especificaciones soporta carga rápida de 18 vatios una batería bastante grande de 5.000 miliamperios hora triple cámara con inteligencia artificial que es algo que se está popularizando cada vez más recordemos que este es un gama media de entrada tiene 4 gigabytes de ram y 128 de rom un color bastante bonito que se llama azul nebulosa o nebula blue además el procesador que lo impulsa es un qualcomm snapdragon 460 de 11 nanómetros no es el más potente no llegaría a ser un gama alta pero creo que próximamente vamos a descubrir si hace o no bien el trabajo vamos a ver qué hay dentro de la caja efectivamente la marca es la primerísima primera protagonista en este caso vamos a ver si a efectivamente la marca nos tiene acostumbrados a incluir el bumper lo cual es muy interesante aquí algo que si es tradicional la llave para acceder a la sim y documentación la documentación está en idioma local está acompañada por la tarjeta de garantía y aquí tenemos el smartphone con algunas de las características que ya habíamos dicho cuando hablamos de la triple cámara hablamos de un gran angular de 13 megapíxeles está muy pero muy bien empacado no te sé el color tan espectacular en sus brillos y estábamos hablando de la cámaras de las cámaras posteriores no tenemos un gran angular básicamente de 13 megapíxeles un macro de 2 y un sensor de profundidad de 2 esperamos que esta no sea una de esas cámaras que llaman stickers y en la parte frontal básicamente tenemos la cámara de selfie de 8 megapíxeles gran angular también o sea ancha o amplia además podemos ver que tenemos usb-c lo cual de a no mentiras tenemos micro usb 2.0 la entrada de audífonos el lector de huella el control de volumen para subirlo y bajar lo aquí es totalmente limpio la entrada de la sim y el notch de la cámara frontal algo que nos gustaría comprobar las bahías de expansión efectivamente la bahía de expansión es bien particular porque es soporta dos sim cards y una memoria micro sd lo cual es bastante bueno en el momento de tener doble abonado y además expandir la memoria como seguramente muchos de ustedes se están preguntando qué más hay en la caja vamos a explorarlo como les decía este es el cargador de 18 miliamperios carga rápida la entrada como les decía lastimosamente va a micro usb 2.0 y con el tamaño de una batería así de grande de 5000 miliamperios pues seguramente se va a tardar un poco más en cargar que si fuera usb-c algo que muchos van a agradecer es que incluyen los audífonos y el jack los audífonos nos recuerdan mucho a los earpods de apple tiene su botón para recibir las llamadas y básicamente esa vez algo que muchos nos han preguntado es si con ese tamaño de batería de 5000 miliamperios el y 20 s pesa igual que una pena moral pues ya lo vamos a averiguar y como nosotros no usamos onzas en el momento de encenderlo vemos el logotipo de la marca y obviamente el android que para muchos es realmente la salvación siempre y cuando se cuente con el acceso a los servicios de google recordemos que vivo usa una capa de personalización que se llama fan touch y en este caso hablamos del fan touch 11 bueno y aquí estamos configurando la huella recordemos que el lector de huella se encuentra en la parte lateral entonces vamos a colocar efectivamente el pulgar que creemos que es el la elección más segura y más cómoda para hacer este tipo de ejercicio este tipo de ejercicio creería que los zurdos van a tener pues que hacer un poco más de peripecias porque el sensor se encuentra ubicado en la derecha también como se pudieron dar cuenta tiene face id precisamente para hacer desbloqueo por el rostro hola amigos de texetera estamos en exteriores en un día lluvioso ya están cayendo las gotas probando la cámara del vivo y 20s no sólo la estabilización porque nos estamos moviendo sino también el sonido así que próximamente le vamos a conectar los bueno amigos este es el sonido con los audífonos como pueden ver me los puse al revés efectivamente y aquí estamos probando si mejora o no en medio de un aguacero bueno y así suena tiene un parante acá hay un problema porque precisamente si uno lo coge por ejemplo así para jugar pues va a ahogar o a encajonar el sonido fíjense entonces pues lastimosamente hay que tener mucho cuidado en como se coge el smartphone a nivel de fotografía el set de cámaras del y 20s se ve muy bien pero en realidad los resultados son un poco básicos sabemos que tiene un set triple con un gran angular de 13 megapíxeles un macro de 2 y un sensor de profundidad de 2 pero estos dos últimos realmente pues parece ser un tipo de cámara como un sticker o como una calcomanía porque pues las funciones no sobresalen se ven como muy repetidas entonces la cámara principal entonces la cámara principal el gran angular de 13 hace unas logra unas logra unas buenas capturas pero si se fijan aquí por ejemplo se queda un poco corto a nivel de contrastes pues brilla pues brilla por su ausencia entonces pues algunas en el momento de querer captar mucha información toca con una panorámica pero como pueden ver esto hace que se pierdan algunos detalles o se vean difusos aquí por ejemplo exploramos el modo de super macro pero los resultados no son impresionantes son más bien normales por eso hablo de las cámaras tipo sticker entonces digamos que a nivel de fotografía el vivo y 20s no es tan bueno como su primo el vivo y 20 que sobresale en algunas funciones específicas por ejemplo el desenfoque del fondo pues no es que realmente genere un cambio muy grande o un contraste versus el resto de las cámaras en general el vivo y 20s es un buen smartphone posiblemente no lo compraría a precio full pero lo que hemos visto es que en la mayoría de retail se está en descuento qué cosas tienen por mejorar la entrada micro usb 2.0 porque con ese tamaño de batería se demora bastante en cargar otra cosa es que las cámaras estas dos no aportan mucho parecen cámaras tipo sticker o calcomanía porque cuando son por ejemplo un macro de 2 megapíxeles y una cámara de profundidad de 2 megapíxeles pareciera que fueran cámaras repetidas y uno esperaría que con un arreglo de cámaras tan impresionante pues le dieran esa ayuda extra al fotógrafo amateur cosa que no pasa la pantalla funciona bien no tenemos quejas alrededor de eso pero si creemos que posiblemente no es la oferta más competitiva que le hemos visto a la marca ha tenido mejores ofertas funciona bien pero en ocasiones tiende a ralentizarse cuando se están haciendo muchos procesos pese a eso como pudieron ver en la reseña se puede jugar el lector de huellas está en una posición bastante bien ubicada funciona rápidamente a nivel del sistema operativo más allá de la capa de personalización de fan touch tiene la versión 11 que es la oficial y más reciente de android eso hace que el rendimiento pueda ser bueno con un hardware modesto y pues tenemos en cuenta que pese a los 128 gigabytes de rom solamente tiene 4 de ram ahí por ejemplo la marca se quedó un poco corta a nivel de bahías de actualización pues sabemos que tiene doble sim y una bahía para una micro sd lo cual es bastante bueno la batería es buena el sensor está bien ubicado el precio no está mal es un gama media de entrada respetable pero lo que sí le recomendamos a los usuarios es que miren más ofertas porque hemos visto que otras marcas tienen unas muy competitivas eso es todo por ahora pueden visitar la reseña entre etcétera y nos pueden dejar los comentarios en el vídeo o en el blog muchas gracias